Se da la partida del clásico biógrafo. Toma la punta, Nico. Segundo se ubica, Espectacular Boy. En el tercer puesto, Ducat. Cuarto, Marcha Arrogante. En el quinto lugar, Tartarín. Luego han dejado a El Padrino. Van recorriendo de esta manera los primeros 300 metros con Nico en la punta. En el segundo lugar, a cuerpo y medio, Marcha Espectacular Boy. En el tercer puesto, pasando por fuera, se aprecia a Arrogante. A su costado lo hace Ducat. Han ingresado así a los últimos 700 metros. Nico en la punta. Nico adelante, cuerpo y medio de ventaja. Segundo, Espectacular Boy. En el tercer puesto, a tres cuerpos, Arrogante. Luego lo hace Ducat. Más atrás, El Padrino y Tartarín. Van ingresando de esta manera a la última curva con Nico en la punta. Al momento de ingresar a la recta, apareció Nico adelante. Nico en la punta. En el segundo lugar, Espectacular Boy. Tercero, Arrogante. Y cuarto, Ducat por dentro. Faltando 250 para la meta. Nico en la punta. Y se acerca Arrogante. Se acerca Ducat. Faltando 200 para la meta. Dominó Arrogante. Ducat pasó al segundo lugar. Faltan 150 en la punta, Arrogante. En el segundo lugar, Ducat. Arrogante adelante. En el segundo lugar, Ducat. Lleguen a la meta. Tercero, Espectacular Boy. Cuarto, Nico. Luego remate El Padrino. Gana el clásico biógrafo, el número 5, Arrogante. Con Juan Eugenio Enriquez, que hace doblete. Gana el clásico biógrafo, el número 6, Arrogante.